Aprovechando el rato también les quiero enseñar la floración de algunas de las plantas, entre ellas está la salvia negra que miren qué bonita flor tiene, tiene muy bonita flor y tiene un aroma como un poquito entre romero, entre lavanda, entre salvia blanca, o sea como el olor de la salvia. Yo lo describo como de esas cremas que te pones como para repelente de mosquitos, de hecho se utiliza mucho en los jardines para repeler mosquitos y bueno aquí está mi salvia negra, también este creo que le llaman incienso, también huele súper bonito y sí huele a incienso. Aquí tengo el té de limón que también huele bonito pero háganlo con cuidado porque corta la hoja, aquí tenemos en floración nuestras, nuestras felicias, ha crecido bastante también, de hecho ya tiene algunas semillas. Esta es la salvia blanca y huele, esta sí huele a monte, así un olor bien penetrante como insecticida, no mentira, es una insecticida repelente, pero así como huele el campo después de la lluvia o el monte después de la lluvia, a eso huele esta planta. Y aquí nuestra aquilea milen todavía no florece, pero en celia californica ya va a florecer y se va a ver muy bonita. También entre otras plantas, esta le llaman, me la gané en Siempre Vivo ABC y me dijeron que se llamaba cola de mono, pero la verdad no la ubico. Ha de ser una nativa también de aquí de Baja California, esta es la salvia, no sé si es officinalis, pero da una flor lila súper bonita, petunia mexicana, margarita africana, después cuando tenga las flores se las voy a mostrar, romero, margarita africana blanca, este es salvia azul. Me dijo mi amiga lluvia que la estaban vendiendo en Home Depot y pues la fui por ella y el San Miguelito que ya ahorita está en su época pues seca, ya cuando empiece a hacer calor va a volver a brotar.